Hola, soy Fame, yo participé de EPI en el 2014 y lo más importante que me dejó EPI fue la habilidad de liderazgo e iniciativa que antes no tenía y que me encantaría que más jóvenes tuvieran o que tuvieran ese despertar que yo tuve. Me ha ayudado mucho en el ámbito laboral para la universidad y sé que me seguirá ayudando a lo largo de la vida, entonces quiero invitarlos a que voten por ellos en Project for Awesome y que ayuden a que lleguen más jóvenes y logren su objetivo que es bastante importante y que apoya a la comunidad.